bueno amigos pues vamos a ver cómo va la cosa que hay noticias y no es muy buena y no es muy buena primera pareja ya sabe que tiene cuatro huevos se lo eché allá en cuba he entrado la hembra estaba dentro y ahora se ha salido ahí está no la veo yo muy católica no la veo muy católica esta me la va a hacer seguramente pero bueno esta sí esta ya va con el tercer juego que se acabo de quitar está la hembra dentro fijaron está con cuatro huevos ya tenía que estar metida sin moverse y ahí está la tía fuera está con tres huevos que ya ha puesto y ahí está la diferencia puede ser como ya os dije el otro día hay hembras que ponen de celos vamos que no están no sienten lo que tienen que sentir no sé cómo explicaros para que ella dedicase a la incubación o sea calentura o como le llame o sea que pobre porque pone porque en trasero ya está pero bueno si no en cuba que vamos a hacer pasarle huevos a otra pareja esto lo que pasa que yo cuando ya estoy en plena cría tengo muchas parejas creando a la vez me van coincidiendo entonces puedo jugar mejor ahora tengo tres parejas criando y me va a ser más difícil pasar huevos eso a otras parejas pero bueno lo intentaré lo intentaré por aquí la del oro molido también me la está haciendo el macho os voy a comentar bueno eso ya sabéis la pareja al oro molido y su hembra os voy a comentar lo que pasa bueno os comenté que había puesto un huevo hace dos días tres con hoy y estaba el huevo gollaico digo pues ahora sí o ellos lo han pisado sin querer bueno en fin pero ahora a poner el segundo huevo y visto que no que es el macho el macho es el culpable lo veis mirad segundo huevo que ha puesto y está todo picoteado y aquí pegado lo han roto lo más seguro que sea el macho suena hacerlo lo macho está muy ensalado puede ser con más seguridad que sea el macho entonces ahora voy a explicar cómo vamos a hacer para que no nos pase esto bueno porque vamos a hacer por ejemplo ahora esta noche cuando podáis por la noche a última hora del día cuando vosotros podáis que vamos a hacer ponerle separado al macho le ponemos separado al macho si puedo con una mano y en este caso el macho tiene aquí para allá y la hembra para el otro lado con el nido dejaríamos la hembra aquí con el nido y el macho ahí donde está por la noche a última hora para que para que cuando la hembra por la mañana ponga el huevo suponiendo que el macho que rompe los huevos para que cuando la hembra por la mañana ponga el huevo el macho no puede acceder a ella ni al nido y romper el siguiente huevo cuando retiremos el huevo bien sea cuando lo haya puesto a la mañana a mediodía cuando sea cuando retiremos el huevo juntamos otra vez el macho retiramos el huevo ponemos huevo de plástico juntamos el macho estará con la hembra a última hora del día otra vez la rejilla otra vez la rejilla ponemos la rejilla y hacemos la misma operación a última hora del día la rejilla la hembra por la mañana pondrá el siguiente huevo lo retiramos y cuando lo retiremos metemos otra vez el macho con ella para que vuelva a pisarla y esté con la hembra y así lo hacemos hasta que le retiramos los 4 o 5 huevos que ponga cuando le retiremos los 4 o 5 huevos que ponga que vamos a hacer esto se lo echamos a la hembra la hembra en el nido la hembra con el nido y el macho aquí ha arrestado ha arrestado totalmente ella se dedicarán cual el macho no le hace falta para nada se ha detenido ya comerá el macho le dará a la hembra a través de la rejilla la estará viendo y ella se dedicará a sacar los pichones nunca le juntemos el macho que no la jugamos cuando los pichones tengan 6 o 7 días más o menos y ya el macho debería 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 de darle de comida a los pichones no pasaría nada aprendéis ya sabéis rejilla por las noches y cuando retiramos el huevo por el día le juntamos a través del macho y así lo hacemos hasta que la hembra termine de poner cuando la hembra termine de poner separados macho a un lado la hembra con los huevos verdaderos ahí y cuando los pichones tengan unos 5 o 6 o 7 días le volvemos a juntar el macho y ya está yo ahora mismo le voy a poner ahora ya el nido y el macho lo dejo ahí ¿por qué? a ver si mañana me pone el siguiente huevo y voy a comprobar a ver si es el macho el que rompe los huevos a veces puede ser la hembra pero la mayoría de las veces es los machos si ahora la hembra está sola en el nido y mañana me pone el huevo y yo vengo y el huevo está roto otra vez no hay duda que es la hembra o que el macho está separado entonces ya ¿qué podemos hacer? es más difícil o estamos en la casa y como sabemos más o menos a la hora que ellos ponen que ponen que yo digo yo de las entre las 8 y las 9 de la mañana por ahí más o menos estás pendiente cuando pongo el huevo quitárselo quitárselo si no hemos separado el macho otra solución sería si no hemos separado el macho no si la hembra está sola si es ella la que rompe los huevos no tenemos otra que estás pendiente cuando pongo el huevo quitárselo otra solución sería cuando la hembra hace eso por ejemplo cogemos un nido de estos un portanido el portanido ¿lo veis? le rompemos esta zona esta zona de aquí se la cortamos con la tejerica con lo que podamos con un cuchillico como sea y al forro del nido ¿lo veis? le hacemos también un agujerico aquí un poco más grande que el tamaño del huevo y aquí cogemos y le cosemos una telica o se la pegamos con pegamento con alguna silicona con lo que sea una telica fina algo así con una especie de bolsa especie de bolsa para que el huevo cuando la hembra lo ponga por ese agujero caiga dentro de esa tela y ahí poder recuperar el huevo de otra manera no podemos cuando la hembra rompe los huevos estamos pendientes que lo ponga y quitárselo o tenemos que hacer algún alterugio para poder recoger el huevo algo así como yo estoy aplicando algo similar pues nada ya le he puesto el nido la voy a dejar sola ahí con el separador puesto no tiene huevo para poner mañana lo mismo ya no pone más ha puesto de no pone más pero por si acaso ahí le dejo el nido y el separador para que el macho no tenga acceso a ella lo mismo si no me pone más pues sabéis lo que hago si la pareja 6 no me incuba los 4 huevos que tiene no me los incuba pues esos huevos se los voy a pasar yo a esta hembra y la dejo sola sin macho y al macho le paso otra hembra y la dejo sola usándola de nodriza con los huevos de otra pareja si ella no me pone más y así pues que haga una postura de pollo aunque no sean suyos y cuando haga esa postura de pollo ya le pasamos otra vez el macho así aprovechamos los defectos de una pareja digámoslo entre comillas y los defectos de otra pues vamos aprovechando aprovechamos la situación esa es la manera de sacar el máximo de pollo y y aprovechar esos huevos que seguramente estén pisados sean buenos si ella no incuba como os digo pues se lo pasamos a esa pareja que ha puesto dos huevos los han roto y aprovechamos para no hacerlo es que si no voy a tener que tirar esos huevos y si se lo he hecho a estas ya son muchos huevos pues aquí ya se los paso los utilizo como de nodriza esta primera postura la siguiente pues ya si le paso el oro molido y al oro molido pues le puedo pasar a otras hembras y aprovecho el macho y ella sola que los críe solica que no le pasa nada bueno pues nada señores no queda otra ya que esperar esperar a ver si la hembra se mete fijaros como estáis expurgándose como se le diga ahí está la chica cicalándose poco interés muestra por el nido porque si no una vez que le echamos los huevos los 4 o 5 o 6 los que ponga ella ya se debería de dedicar a meterse aunque se salga algún momentico a comer pero serían pocos minutos y enseguida ellas se meten otra vez ya os digo que esa esa tiene el síntoma ese que yo he dicho yo que hay veces que ponen no tienen el celo suficiente lo que es lo que ella siente para para dedicarse a sentarse ahí no levantarse esa calentura y ella pues pone los huevos y ya está ya ahí lo deja que venga otro y lo encube pues nada esa si lo hace así no pasa nada los huevos si lo voy a poner esa aquella lo vamos a aprovechar y una siguiente postura la siguiente postura seguro que encuba o que me ha pasado alguna vez sobre todo en la primera postura de alguna hembra muy pocas veces pero me ha pasado sé que la segunda postura sí que van a encubar bien claro como está el macho le está metiendo caña estaba cantando corriendo detrás de ella diciéndole tira oye métete hombre al nido que esperas bueno venga pues nada ya os mantendréis formados de cómo va la situación esto como eso que dicen esto no es cómo empieza sino cómo termina eso con las parejas que yo voy a echar y las hembras que tengo no me preocupa venga talud